Sing, 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 everybody's got to sing Revistas, novela gráfica, afiches Participado en workshop, en distintas ferias, festivales O en cualquier tipo de evento gráfico En el año 2018 fundé mi tienda online con el mismo nombre Donde he podido poner en productos mis ilustraciones Y en diferentes formatos poder elaborar postales, tarjetas, posters E incluso imprimir sobre camisetas Paralelo a esto y durante los últimos 6 años He estado trabajando en la compañía Retro Colectivo Que cofundamos aquí en Barcelona Pero que prontamente se trasladó a Canadá Donde no solamente me dedico a hacer las ilustraciones del contenido visual Sino que también a manipular los objetos en vivo Sobre un retroproyector junto a un grupo multidisciplinario Compuesto por músicos, actores y sonidistas Bueno chicos, cada uno de estos proyectos requiere de tiempo Y para que yo pueda continuar haciendo estas cosas Necesito entonces de su ayuda Me uní a Patreon porque me permitiría entonces Poder financiar mi trabajo Y poder documentarlo y difundirlo en las redes sociales La idea es ir compartiendo lo máximo de tiempo posible con ustedes Y ir generando un feedback Y así yo poder mejorar la calidad de mi trabajo y de mi contenido Porque su ayuda y su aporte para mí significa mucho He decidido diseñar diferentes recompensas a cambio de sus compromisos en mi Patreon Videoblog con gran frecuencia Donde yo podré mostrar entonces el taller completo acá en Barcelona En el barrio Bótico Y también mis proyectos personales fuera del estudio Los lugares donde yo voy que he visitado Se hacen ese dibujo en vivo y en directo Esto es perfectísimo para poder ver cómo funciona todo el proceso de una ilustración detrás Y por supuesto para responder preguntas a tiempo real Incluso impresiones en altísima calidad De tus ilustraciones favoritas en la puerta de tu casa cada mes Y cómo funciona todo esto Súper sencillo Solamente tienes que escoger un compromiso en Patreon Y ya está Y lo más hermoso de todo Es que pueden desvincularse en cualquier momento Y bueno chicos Sea cual sea la membresía que hayan querido escoger De antemano muchísimas gracias Y espero verlos pronto en esta plataforma Que tengan lindo día Chau chau